¿Cómo te llamas, hijo? Juan Bosco Recuerda siempre que nadie es huérfano en este mundo porque Dios es nuestro padre Ten, te lo dejo Así te recordará que no estás solo, Juan ¿Qué nos falta el aire y tú piensas en confesarnos? No dejéis que estos muros saquen lo peor de vosotros ¡Sois jóvenes! Esos pobres chicos aún son manzanas verdes, no manzanas podridas y debemos evitar que se pudran ¿Cómo has dicho que se llama? Don Bosco Es un verdadero luchador Oye, tú eres un hombre inteligente, Juan Podrías apuntar más alto, lo sabes, perdón Lo único que de verdad me interesa es dedicar la vida a esos chicos Ayudar a los jóvenes marginados puede aportarte mucha alegría Pero también mucho dolor La muerte de Domingo me ha hecho comprender que el Señor me pide Que funde una congregación Una congregación que un día permitirá Que los chicos sigan adelante ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.